qué onda amigos bienvenidos a este canal mi nombre es luis fernando y primeramente les voy a dar las gracias a todos porque ya estamos a punto de llegar a los 30 mil suscriptores más o menos en tres días digamos esa cantidad así que muchas gracias a todos ustedes y ahora amigos nuestro principal objetivo es llegar a los 50 mil suscriptores así que para eso necesito el apoyo de todos ustedes que se suscriban a este canal que dejen sus comentarios dejen sus likes ya que esto ayuda a posicionar este vídeo para que más personas puedan verlo o ser recomendado para ellos bueno si ven que estoy un poquito nervioso es que si lo estoy porque es la primera vez que estoy grabando esto para ustedes bueno amigos dejando el nerviosismo a un lado en esta ocasión vamos a dibujar a los conejos de la incubadora de free fire así que espero les guste mucho ya que la mayoría me lo estuvo pidiendo y si los traigo hoy en este vídeo así que disfruten el vídeo y nos vemos hasta la siguiente chau chau y Gracias por ver el video. 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 Gracias.